Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones. En esta ocasión estamos en una zona mágica, que es la parte de la montaña de Huitzilac, en donde viven personajes fantásticos. Y uno de estos personajes es una gran mujer, es una actriz, es una mujer que hace teatro, pero es una mujer que tiene un proyecto fantástico para niños aquí en la montaña. Yolanda Reyes, qué gusto que nos recibas en tu casa. Gracias, no, más bien gracias a ustedes por interesarse en lo que nosotros hacemos. Me encanta. ¿Cómo te dibujo? ¿Actriz, coreógrafa, diseñadora, haces vestuario? A ver, ¿quién es Yolanda Reyes? Ay, pues soy una mezcla de tantas cosas que ya termina siendo otra, ¿no? Yo tuve el gran sueño de venirme a México, me la pasé diciendo después de la prepa, me voy a México a estudiar teatro, me voy a México a estudiar teatro, y estudié teatro. Pero ¿de dónde te ibas a ir? Ah, yo viví en Tijuana. Yo llegaba de la frontera a la gran ciudad. A la gran ciudad de México. A la gran ciudad de México. Claro. Que me di el lujo de decir, a mí México no me va a apantallar, ¿no? Y me perdí tantas cosas por hacérmela fuerte. Bueno, tenía 22 años. Entonces, bueno, yo me vine a estudiar teatro, pero tú sabes que teatro tiene un montón de ramas, de facetas. Entonces, yo creí que quería ser actriz. Bueno, yo de hecho siempre voy a ser actriz. Aunque no actúe. Es un acto. Es un acto. Es un acto natural. Siempre uno actúa, ¿no? Entonces, yo traigo un talento. Desde antes, desde siempre. Que lo traían, lo tienen mis abuelas. Entonces, ese talento es manejar telas, es diseñar ropa, diseñar vestuarios. Entonces, para mantenerme cuando estudiaba teatro... Hacías vestuarios. Hacías vestuarios. Y, pues, me fui dando cuenta, fui puliendo mi talento, de tal manera que esto que estaba estudiando teatro, me sirvió precisamente para poder hacer mucho mejor mi trabajo de este talento. Entonces, pues, no sé cómo me quieras decir, fui vestuarista 20 años, pero básicamente soy una gente de teatro. Eso soy, gente de teatro. Que si se ofrece que pongamos una obra de teatro y por la razón que quieras hay que actuar, porque hasta ahí dirigido... Te subes al escenario. Hasta he dirigido a televisión. Esa fue una aventura, pero bueno. Me subo al escenario, pero igual puedo trabajar con los niños dirigiéndoles algo o haciéndoles vestuario. Pero a ver, háblame de esta Yolanda, que es una de una familia de 10 hermanos, 10 hermanos en Tijuana, imagínense ustedes eso. ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde naces? ¿Cómo eras de pequeña? ¿Traías esta misma inquietud? Esta fuerza que tienes que me parece maravillosa. Bueno, soy la quinta, no hay quinto malo, de una familia de 10. Mi mamá muy fuerte. O sea, mi papá, ya sabes esas historias del norte donde el papá se va a trabajar, regresa, se va, regresa. Entonces, mi mamá muy fuerte. Fue la columna vertebral de mi familia de 10. Y todavía vive. Tiene 85 años la señora. ¡Qué maravilla! Y acaba de pasar por un problema de salud, pero ya se recuperó y va muy bien. Y mi mamá muy fuerte. ¿Y qué hizo de nosotros? Pues unos hijos muy fuertes. Entonces, este, y yo muy soñadora. Eso sí. O sea, soy muy, muy soñadora. Entonces, vengo de esa familia de 10 y, este, llega un momento en que en la primaria, fíjate. Bueno, no me lo vas a creer, pero yo tenía, este, 7, 8 años y era timidísima, insegura. Todo el mundo me dice, ay sí, ¿cómo crees? Pues sí, era muy tímida, muy insegura. Entonces, pues no sé. Tal vez en mi casa no tanto me defendía a patadas y a mordidas como podía con mis hermanos. Pero yo era tímida, yo era seria en la vida real y afuera. Entonces, pero en quinto año, me toca un maestro maravilloso que ojalá un día pudiera encontrármelo y decirle, profesor Panchito, gracias. Gracias. Nos subió la autoestima a todos. Yo en cuarto año me escondía atrás de, de, de que estaba enfrente de mí. Pero llego a quinto y el maestro nos empodera. Es que necesitas a veces que alguien te empodere. Bueno. Y este maestro nos toma en cuenta, nos, nos, este, fortalece la autoestima, nos, este, bueno, nos enseña porque era muy, muy buen maestro. Y este, entonces cuando llega, haz de cuenta para el 10 de mayo, pero abril, dice, ¿quién quiere salir en la asamblea? Así decíamos. ¿Quién crees que levantó la mano hasta casi hasta el techo? La niña tímida. La niña tímida. Que se escondía detrás del pupitre. Que se escondía, levanto la mano así, o sea, me sentía tan segura. Fíjate qué contraste, ¿no? Yo, 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 yo. Y el maestro dice, tú y tú y tú y tú. Éramos cuatro que salíamos, tres o cuatro, ya no me acuerdo. Y ahí empieza mi carrera. Fíjate. ¿Cómo hacía? En quinto año. Yo me sentía soñada. Era un personaje de un poema, algo bien sencillo. El maestro declamaba el poema en el micrófono y nosotros actuábamos. Y este personaje se moría. La mujer esta se moría. Se dio un ataque al corazón y caía. ¿Tú crees que me preocupé si me lastimaba, si la cancha que estaba bien duro en el piso? Yo me caí. Y luego me hacían burla. ¡Eh, tú estás muerta! Yo fascinada así. Yo me sentía. Claro, todo el mundo te creyó. ¡Burrullosa! Pues me habían visto. Es que a veces hace falta que los niños los veamos. Que le tiendas una mano, que lo empoderes, que le hagas sentir que es único. Y bueno, tal vez ahí empieza mi historia para ahora yo hacer que, ya después platicaremos de eso de tener niños cerca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pasa sexto año, saco primer lugar en aprovechamiento en sexto año. Imagínate. O sea, el cambio de la niñita así súper tímida, terrible, a primer lugar en aprovechamiento en sexto año. Imagínate nada. Y bueno, la secundaria, bueno, hay pequeñas cosas, pero viene la prepa y ahí ya veo una obra de, porque nunca había visto una obra de teatro. ¿Y cuál fue la primera obra de teatro que viste? Creo que se llamaba El color de nuestra piel o algo así. No sé, era una obra de teatro mexicano, no me acuerdo, pero, ah, y la que sí me acuerdo se llamaba Las manos de Dios. Y yo veo esto y digo, ¿cómo se le hace? Yo quiero estar ahí. Luego lanzan una convocatoria y entro al taller de teatro de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en Tijuana. Y tuve mucha suerte. Como que yo daba más edad. Entonces eso era como... ¿O eras tan segura de ti misma que te plantabas en el escenario? De alguna manera. Ah, pero eso sí. ¿Quién era la que estaba primero, la que se iba, el último, todo? Yo. Mi mamá como que trató de robarme el sueño, pues sin querer a lo mejor, ¿no? Y de decir, ay, seguramente eres tú la única que se va. Y yo dije, pues sí. La primera que llega y la última que se va, seguramente sí. Y seguí yendo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empiezo a hacer teatro. Tuve papeles muy buenos. O sea, ahora lo veo a distancia y digo, qué suertudota fui. Y te lleva la vida finalmente a hacer teatro. Por si me permites, vamos a hacer una pausa, Yolanda. Y seguimos con esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no solo suerte, Yolanda. Buenos papeles, sí. Te empoderaste. Te vienes al Distrito Federal, a la gran ciudad. Un poco antes, un poco antes de venirme a la Ciudad de México, termino la prepa y te digo, yo decía, me voy a ir a México, pero no me venía. Pasaron tres años sin venirme a México. No, no era fácil. Entonces, entré a un grupo de teatro, a dos grupos de teatro. Y, bueno, yo igual, ¿eh? De verdad, veo ahora a los jóvenes y que a veces no tienen tanto compromiso y siento un poco de pena. Yo digo, es que yo a esa edad me quería comer el mundo a puños. Es la edad para comerse el mundo a puños. Para comerse, bueno, me la sigo comiendo. Y sabe rico. Sí, sabe muy rico. Entonces, entro a grupos de teatro. Me va muy bien, me va muy bien también. Me ponían ahí, la joven actriz tijuanense. Y yo decía, bueno, pues no soy mucho de Tijuana, pero pues sí soy tijuanense. Ahí hice mi primaria, secundaria, la prepa. Y fue muy interesante. Nos llevaban talleres de acá de México. Pero yo quería algo más formal. Entonces, me voy a México a estudiar teatro. De pronto digo, me voy porque me voy. De esas sensaciones maravillosas que dices, como sea que le tenga que hacer, pero ya me voy. Le planto al director de la prepa y le dije, quiero trabajar. Y el otro así casi como que mi energía lo aventó. Y me dice, ¿cómo qué? Le digo, necesito que me dé trabajo. Y se atreve a decirme que no. Entonces yo dije, no importa, reparto periódicos. Tengo bicicleta, me hago un impermeable, reparto periódicos. Para esto yo ya hacía vestuarios allá. En las obras, en los grupos en los que yo estuve, yo hacía los vestuarios. Me pagaban, afortunadamente. Entonces, pude ahorrar en el 81 la grandiosa cantidad de 10 mil pesos y mi boleto de avión. O sea, era bien poquito. O sea, a lo mejor 100 mil de ahora, yo no sé. Me alcanzó para ver varias obras de teatro, porque me dediqué a gastármelo viendo obras de teatro. Y logré entrar a la Escuela de Bellas Artes, a la ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes. Y una experiencia también muy buena. Tuve la súper fortuna de que me tocara un maestro en paz descanse, Juan Felipe Preciado. Gran, gran maestro de teatro. Él tenía un método, a diferencia de otros varios maestros que teníamos, él tenía un método de teatro muy, muy bueno, muy concreto, basado en las acciones físicas. Y pues gracias a él logramos como poner un poco más los pies en la tierra de lo que era la actuación. A la par de eso, ya en México, pues tienes que sobrevivir. Mis 10 mil pesitos me duraron, me duraron, ¿qué? Ni un mes, yo creo. Me puse a hacer vestuarios para teatro. Imagínate, con lo que yo ya sabía de actuación. Y con el talento que traía, me pongo a hacer vestuarios. Fue una cosa muy curiosa. Como que te digo que la vida me jaló, lo que yo ya sabía de teatro, me jala a hacer vestuarios. Hice cosas muy bonitas, por ahí andan fotos de varias producciones. Y de eso me mantenía. Y siempre dentro del ámbito del teatro, que es algo que realmente buscabas, ¿no? Claro. Nunca dejé de todo la actuación. O sea, me tocaba hacer algunos programas de televisión, cositas. Pero ¿sabes qué? Ay, de pronto ya tuve un hijo. Bueno, de pronto, un poco después tuve un hijo. Que son mi fuerza. O sea, ahora mi familia, ¿no? Pero cuando tienes un hijo y tienes que mantenerte, pagar una renta, tienes que buscar algo concreto para vivir. Bueno, pero si hay un hijo, hay una historia de amor que no nos podemos saltar. A ver, cuéntanos. Bueno, está media complicada esa historia de amor. Preferiría guardarla para el siguiente capítulo. ¿A qué edad tienes tu hijo? Mi hijo lo tuve a los 25 años. Tiene ahora 32, saquen la cuenta. Ay, es un hijo maravilloso. Fue niño actor. Fue niño actor. Mira, él nació. Yo daba clases de teatro en ese momento. Imagínate, él está acá. Todo lo que aprendió antes incluso de nacer. Bueno, todo lo que vivió, ¿no? Todo lo que sintió cuando estaba en el vientre. Exactamente. Entonces, nació actor. Daniel nació actor. Algo pasó en su vida que lo mandó hacia otra parte. Ahora es chef. Pero bueno. La cosa es de que me mantengo estudiando, trabajando, haciendo vestuarios. Y pues pasa mucho tiempo. 19 años, no 20. Fueron 19 años que viví en la Ciudad de México haciendo vestuarios. Haciendo de vez en cuando también televisión. Teatro. Pero fíjate que nunca como lo que hice en Tijuana. Eso fue muy curioso. Esa fue tu etapa de actriz realmente. Esta fue otra etapa. Esta fue más bien la de vestuarista. Incluso una vez lanzan una convocatoria de un anuncio de Ariel. Jabón que... Bueno. Y me presentan como vestuarista. Yolanda Reyes, vestuarista. Así fue bien interesante la experiencia. No, yo cuando me dijeron que me había quedado en el comercial, hice unos brincotes impresionantes, ¿no? Y bueno, eso fue parte como para redondear lo de que fui vestuarista. Y ya después decido venirme viviendo nada más con mi hijo. ¿Cómo conoces a Salvador? A Salvador ya lo había conocido desde antes de tener a Daniel. Es una historia bien larga y necesitaríamos otra media hora y sin parar. Primerísimo actor. Para decirte cómo conocí a Salvador. Lo conocí en Tijuana. Después lo encuentro otra vez en México. Y ya después... Con Salvador estamos hablando del actor Salvador Sánchez. Exactamente. Ese mero. Y bueno, Salvador se convierte en el papá de Daniel. O sea, Daniel, jefe para acá, jefe para allá. Se quieren mucho. Pero no es su papá. Pero sí es su papá. ¿Se me explicó? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? El cariño, el compañerismo, lo que vas armando en la vida. Sí. Sí, digo, Daniel se lleva bien con su papá biológico y todo. Ahora, es una pareja de dos triunfadores. No es fácil. Somos un complemento, como dice la canción. Y sí han logrado. Hemos tomado muchas cosas. Sí, Giro Benedetti. Juntos. Ahora tenemos 17 años de casados. ¿17? No, 15 años de casados. ¿Y de pareja? Pues, de conocernos. Es que nuestra historia es muy extraña. Nos conocimos, nos separamos. Yo me fui a tener a mi hijo. Él se fue a cuidar a sus hijos. Regresamos a vivir juntos. Luego él tenía que vivir cosas. Yo tenía que vivir otras. Hasta que dijimos, ya. Y ese ya. Y ese ya se da aquí. Se da en Morelos. En esta montaña maravillosa de Huitzilac, donde vive gente muy talentosa. Y en donde vamos a hacer una breve pausa para que ustedes vean un poco de lo que hace hoy Yolanda, que me parece maravilloso y creo que es un reto en el que, pues, muchos podríamos participar. Regresamos. No se vaya. No se vaya. Bueno, yo le decía que aquí en estas montañas de Huitzilac suceden cosas mágicas. Y una de esas cosas mágicas y maravillosas, Yolanda, es el foro La Negra. ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde nace? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo empieza esto? Todo empezó con que yo le pregunto a la chica que es nuestro ángel de la guarda que trabaja ahí con nosotros. Digo, oye, Guille, ¿qué puedo yo darle a la gente? ¿Qué puedo compartir? Le empiezo a enumerar, sé coser, sé, puedo dar clases de costura, puedo enseñar, no sé, cosas que tengan que ver con los vestuarios, puedo dar clases de teatro, formar un grupo. Eso me dice, mira, si tú quieres yo le digo a los hijos de Flor, le digo a los hijos de Meyo, le digo a los hijos de no sé quién y yo te junto a la gente. Y viene el sábado que nos íbamos a reunir y ahí tengo 12 niños esperando, ansiosos, ávidos. Y bueno, a raíz de eso, muchas historias más, empezamos a trabajar sábado, tras sábado, tras sábado. Y cuando mi esposo ve que esto va en serio y le empiezo a contar todas las aventuras de los jovencitos, niños, todavía, me dice, oye, ¿y por qué no pones una pastorela? Y le digo, es que, ¿sabes qué? Como que no quedan con nuestros niños. Me dice, ¿y si le escribimos? Claro. Y me empieza a contar una historia. ¿Esa fue la del santo contra quién? No, 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 eso fue siete años después. No, 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 la primera, este, me empieza, estábamos acostados, imagínate, y el otro contándome la historia. Oye, ¿y qué tal sigue esto? Y mira, imagínate que de allá no teníamos escenario, no teníamos nada. O sea, acá atrás era tierra de bajadita, como dice él, se cayó un niño y llegaba a la calle. Tienes un foro maravilloso ahora. Pero en ese momento era piedras, cerro. Entonces, me empieza a contar una historia, yo me maravillo, y bueno, pues mañana escribimos todo lo que me estás contando. Y al otro día no nos acordábamos de nada. Tuvimos que volver otra vez, poco a poco, y nosotros escribimos la obra. Entonces, él en ese coincidió que él no tenía trabajo. Y empieza a dirigir la obra, la pastorela. Y bueno, queda algo muy agradable, no porque la hayamos escrito, pero quedó muy bonito, toda una historia muy diferente a las pastorelas tradicionales. Pero finalmente una pastorela es el bien contra el mal donde triunfa el bien. Entonces, quedó perfecta. Y bueno, después de ese éxito maravilloso, pues imagínate, ya los papás habían hecho el escenario, pero estaba todo muy rústico. Tuvieron después que ir arreglando y tú sabes... Estaban gente de la comunidad y empezaron a armar piedra por piedra. Es que la idea era que era entre todos. Comunitario, un proyecto comunitario. Yo hacía el vestuario, Salvador dirigía la obra. Escribían la obra también. Escribíamos juntos la obra, la pastorela, y los papás hicieron el escenario. Y bueno, primero con foquitos colgados así de un cablecito, ¿no? Claro. Y ya después se pusieron de acuerdo ellos, cooperaron todos y Margarito Leonides hizo la estructura. Él puso la mano de obra. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Y vio a sus hijos actuar aquí. Y vio a sus hijos actuar. En el Teatro de la Negra, en el Foro de la Negra. ¿Por qué la Negra? Mira, el terreno tiene 1.500 metros, 1.000 eran de nosotros y 500 eran de mi hermana, la Negra. Que siempre le decimos la Negra. Entonces dijimos, ¿cómo le vamos a poner a ese foro? ¿Cómo le vamos a poner a lugar? No le decíamos ni foro. ¿Qué te parece? Pues es de la Negra, el Foro de la Negra, el lugar de la Negra, Foro de la Negra. Y nos encanta el nombre. Claro. Ahora ya es el Foro de la Negra. O sea, lo googleas, como dice ese nuevo verbo. Y ya está ahí. Está ahí. Bueno, pero que tienes chicos que empezaron de 8 años y que ahorita ya están estudiando actuación. Imagínate. De aquí de la montaña. Sí, tenían 10, ponle que el que siguió estudiando y tiene ahora 23. Tenemos realmente 13 años ya trabajando con ellos. 13 años. ¿Qué ha significado para ti trabajar con ellos? ¿Para ti y para Salvador? Bueno, como yo lo inicié, para mí era compartir y compartirme. Pero mi motivación fue un poco más que eso. La gente vivimos en un paraíso. Esto es un paraíso de verdad. Pero a veces no lo valoramos. No te das cuenta. Tú vas, caminas así hacia el bosque y hay basura. Entonces yo dije, ok, que los niños vean, valoren qué tienen. Entonces los niños empiezan, este, es que deja que te digo cómo nos llamamos. O sea, el foro, el lugar es Foro de la Negra. Pero el grupo de teatro es Grupo Ecologista Teatral Manos Limpias. Entonces, este, era recoger basura y que los niños dijeran, ¿cómo? Además, la basura puede no ser basura si la separan. Claro. Entonces los niños han ido aprendiendo qué sí es basura, qué no es basura, qué se recicla, qué se puede reusar, qué se puede transformar. Y a cuidar su bosque también. Y a cuidar y a valorar su bosque. Esa es mi motivación más grande. Que valoremos, que empoderemos el lugar. Es maravilloso, pero somos nosotros también. Claro. Y si los mismos habitantes ensuciamos, maltratamos, ¿qué va a pasar? Entonces a través del arte, de esto que para todos es motivante, lo podemos lograr muchas cosas. Además, déjame te digo que cuando terminan las obras, nos reunimos a la mitad del camino en una plataforma que hay ahí en medio, a cenar. Se hacen, las mamás hacen comida, hacen una vendimia, y la gente convive toda la comunidad que tienen un punto de reunión aquí. Entonces la gente que tiene años que no se ve, de pronto se encuentran en el Foro La Negra. Entonces esa es nuestra idea. Que acá, donde a veces estás un poco alejado, por ejemplo, para los niños, imagínate ir a tomar clases de música, teatro. Aquí les traemos a veces maestros que les dan danza, que les dan música. Y todo es nada más para los niños de la zona. ¿O estás abierta también a chicos de más abajo? Sí, un poquito más abajo. O de más arriba de la montaña. Sí, sí, sí. Pueden venir de Tres Marías, han venido de Tres Marías, han venido también de Santa María. Los asuntos, de Cuernavaca también de repente. Sí. Fantástico. Pero ¿sabes qué? No está tan fácil, porque nosotros no es una escuela, no tenemos un horario establecido. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a montar esta obra. Por proyecto, como quien dice. Entonces, ¿sabes qué? Ensayamos mañana. Chicos, ensayamos mañana. Los que viven lejos les cuesta a veces trabajo organizarse. Claro. Entonces nosotros preferimos que sea gente del lugar de los humanos. Claro, de la comunidad. De la comunidad. ¿Qué te falta por hacer, Yolanda? Ay, yo creo que estamos empezando. A mí lo que me encantaría es ser un ejemplo. Nosotros como comunidad, ser un ejemplo y que otras comunidades digan, ¿sabes qué? Nosotros también podemos hacer eso. Claro. Y no es que hagan teatro. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes tú para darle a los demás? No, pues yo sé hacer escultura y les puedo enseñar a los niños que hacemos aquí un museo, bueno, para exponer. Lo que sea que la gente tenga, que lo dé. Porque entre más das, más tienes. Claro, más recibes. Más recibes. Entonces, a compartirte. ¿Por qué no? Y no quiero escuchar que la gente me diga que se aburre cuando hay miles de cosas que dar y que hacer. Entonces a mí me encantaría, me encantaría eso, que seamos un ejemplo para que haya otras comunidades, otros lugares que hagan cosas similares. ¿Cómo se contactan la gente que seguramente les va a interesar saber quién eres, venir a ver tu foro, entrar en este teatro? ¿Cómo se contactan contigo para terminar esta conversación? Se pueden contactar, bueno, en mi Facebook, por ejemplo, Yolanda Reyes. Este, ahí estoy. O también tengo un correo electrónico que se llama latunadelnopal.com.mx o pueden hablar aquí también, a la casa. Es 01777-381-0883. O busquen Google y vengan y tóquenos la puerta. Foro La Negra. Foro La Negra. Foro La Negra. Foro La Negra. Yolanda, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas invitado a tu casa, que hayamos podido recorrer este Foro La Negra y sobre todo haber podido conversar contigo y conocerte. Ay, para mí es un gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Y como siempre, gracias a usted. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!